El gobierno de El Salvador entregó la tercera ayuda económica a las familias que fueron afectadas por la cárcava en la residencial Santa Lucía en Hilo Pango. El ministro de Gobernación Mario Durán recibió a cada uno de los representantes de las 120 familias de la residencial Santa Lucía que se vieron afectadas tras la formación de una cárcava que amenazó con destruir sus viviendas y fueron evacuadas para reguardar sus vidas. Ante esto el gobierno inició las obras de mitigación de dicha cárcava y para ayudar a las familias afectadas la Comisión Nacional de Protección Civil destinó fondos para apoyar financieramente a los afectados para que alquilaran inmuebles mientras se realizan los trabajos. El día de ahora nosotros estamos entregando una ayuda a los vecinos de Santa Lucía que corresponde a 600 dólares para el mes de febrero y marzo. Esto es un acompañamiento que se ha venido dando en los últimos meses, en los últimos seis meses, precisamente para solventar un poco la situación que ellos han vivido. El gobierno de El Salvador se comprometió en entregar durante 12 meses un subsidio mensual de 300 dólares y un pago único de 600 dólares en concepto de transporte para realizar la mudanza. Por su parte, el ministro de Gobernación aseguró que los trabajos en la cárcava están avanzando y dejarán una obra de calidad para los habitantes de la residencial. Algo que hay que destacar es que es una obra bastante grande, estamos hablando de una obra de 5 millones de dólares, ¿verdad? No es algo que vaya a ser de la noche a la mañana, pero nosotros estamos dentro de la programación en los tiempos y vamos a seguir adelante hasta el final para generar condiciones en ese lugar. Las familias afectadas agradecen el apoyo del gobierno, ya que con este dinero pueden pagar parte del alquiler donde viven. Sí, correcto. La verdad es que nos sentimos bastante bien, ¿verdad?, con la ayuda que nos está dando el gobierno. Porque con esto naturalmente sirve para alquiler de casa. Entonces, bueno, también gracias también, ¿verdad?, por todo lo que el gobierno también está haciendo, ¿verdad? Y, bueno, cada vez estamos viendo las mejorías también ahí en lo que es la cárcava. Ya a Dios, pues nos están ayudando para que vayamos sobreviviendo, ¿verdad?, desde el pago de casa, por lo menos para los días que vamos a estar fuera de nuestras casitas. Ahí vamos, ahí viendo cómo hacemos para que no nos alcance. ¿Y esperando que pronto termine? Sí, también. Esperando, porque la verdad es que, pues sí, por el invierno va, que lo hagan un poco más rápido. Este es el tercer desembolso que entrega el gobierno a las 120 familias afectadas, que comprenden para los pagos de alquiler de vivienda de los meses de febrero y marzo, con una inversión de 73 mil 980 dólares. Asimismo, el gobierno ha pagado seis meses, teniendo un desembolso total de 234 mil dólares, correspondiente al periodo de octubre 2019 a marzo 2020. Edgardo Portillo, TCS Noticias.